Fue una definición que estuvimos hablando en su momento con el Gobernador, con Alberto, de planificar qué es lo que iba a ser Vialidad Provincial en concepto de mejoramiento, mantenimiento, mejoramiento y proyectando obras nuevas en todo lo que son rutas provinciales. Un poco la idea en todo esto es lo que es un concepto de mantenimiento, Vialidad está trabajando fuertemente con todo el equipamiento que tiene en todo lo que son rutas provinciales, tanto de ripio como rutas pavimentadas. Está trabajando mucho en lo que es repavimentación y bacheo en rutas provinciales como es la 69, la altura de Campo Grande. En la 65 se hizo un trabajo, se terminó esta semana con la ruta 69. Se está trabajando ahora en el recalce banquinas de la 65. La semana que viene se retoma nuevamente. Vamos a hacer no solamente un recalce banquinas, sino también una etapa de bacheo en algunos lugares puntuales. Estamos trabajando, pensando también a futuro sobre la ruta 65, en lo que va a ser una demarcación horizontal con demarcación vertical también, tratando siempre y pensando siempre en que darle mayor seguridad a quienes transiten sobre las rutas provinciales. En materia de proyecto, se le ha entregado al Intendente de Cipolletti uno de los grandes temas puntuales que planteó el Intendente, que le planteó al Gobernador, que tiene que ver con dos derivadores de tránsito a la altura de la avenida Perón y a la altura de calle Mosconi. Eso nos va a permitir ordenar el tránsito en ese lugar y hacerlo mucho más seguro. Son intersecciones canalizadas con semaforización, lo que le va a dar mucha tranquilidad, digamos, al vecino que transite por ahí y mayor seguridad, que eso es lo que apuntamos, y el ordenamiento del tránsito. Se está trabajando también en algunos proyectos que tienen que ver con atender otras rutas provinciales. Se está buscando financiamiento externo también para repavimentar algunos sectores, como es el caso de la Ruta 51 que va al aeropuerto de Viedma, que hoy ya dejó de ser simplemente un acceso al aeropuerto, que hoy ya pasó a ser el acceso a muchos barrios, en toda esta expansión urbana que está teniendo Viedma. La repavimentación del acceso al aeropuerto de Bariloche, esas dos obras, se está buscando financiamiento externo, independientemente de eso, se está avanzando con una etapa de repavimentación de un primer tramo en Viedma, Ruta 51, frente a la estación de ferrocarril, que va a avanzar vialidad provincial en eso, está trabajando muchísimo, con algunos proyectos de mejora también de algunas rutas, en el caso de Ruta 6, también con mejoras en el puente. La idea es trabajar, mantener, mejorar todo lo que son las rutas provinciales, porque entendemos que es una forma también de darle tranquilidad a quienes transiten por ahí. Ruta 6, también con mejoras en el puente.